Y llegó el momento lindo de la tarde, como siempre decimos cuando recibimos invitados especiales porque ya está lista aquí para compartir con nosotros el set, la querida Paola Irún y hablarnos de esta obra teatral, Shake Avenue. Pao, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias. Qué gusto tenerte y hablar un poco de esto que está, ya me decía ella, en las últimas funciones. Así que es una obra teatral que comparte con Jorjito Váez. Entonces, comentanos cómo surge esto, porque hay mucha gente que está viendo y todavía no fue. Tiene ocasión de ir hoy, mañana y el domingo, Pao. Así mismo. Bueno, Shake Avenue sale, primero que nace de una amistad, Jorge y yo somos una sola persona, hace ya un tiempo largo, ¿verdad? Pero es la primera vez que decidimos estar en escenario solos y dirigiendo, nosotros creamos, escribimos, dirigimos y actuamos esta obra. Y tiene la particularidad que nosotros tomamos una decisión, decimos con valentía, de no hacer ningún personaje, sino de ficcionarnos a nosotros mismos. Lo cual no es fácil de hacer, es un, qué sé yo, un tipo de teatro. Hay muchas formas de llamarlo, teatro verbatín, que se dice que es cuando uno agarra los testimonios de las personas y los pone en escena o un teatro documental. Hay muchas formas de llamarlo. Bueno, nosotros inventamos esto que se llama un playlist teatral testimonial. Y a partir de nosotros, haciendo como una también, una crítica o una postura artística a lo que es el autobombo y la exposición extrema que hay hoy en día en todo lo que implica redes sociales o el mundo en sí, uno se sobreexpone. Entonces nosotros nos sobreexponemos para hablar de eso. Y a partir de nosotros hablar de una generación, una generación que creció en los 80, que fue joven en los 90 y que ahora no sabe a qué es lo que pertenece y dónde está. Y qué hace ahora, qué somos, somos jóvenes, somos jóvenes maduros, somos todavía no maduros. ¿Qué es lo que somos? No sabemos dónde estamos. Hay nuevos códigos, otras generaciones que se comunican de otra manera, que se relacionan de otra manera y bueno, ¿y qué hacemos? Ahí, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pablo, ¿están ustedes dos solitos en el escenario? Tenemos un invitado especial que es Neine Heiseguen, que tiene una participación especial, lo tuvimos guardado hasta esta última semana, ahora ya decimos que está él, pero era una sorpresa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevó precisamente para elaboración del guión, para los ensayos y obviamente la puesta en escena? Y bueno, los ensayos en sí ya específicos unos seis meses, pero esto nosotros venimos gestando ya hace mucho y tiene, por cuestiones de la vida y mucho trabajo en otras cosas, fuimos aplazando, qué sé yo, fuimos haciendo por partes, pero generalmente es así, o sea, a mí me gusta, tengo una forma de crear, digamos, de experimentar, donde el proceso y la investigación de lo que es el punto de partida de cada obra requiere un tiempo, generalmente un año más o menos lo que se va gestando, ¿verdad? Pero una vez que ya está armado, más o menos lo que querés contar y cómo lo querés contar, y bueno, unos seis meses fueron, ¿verdad? Qué lindo, Pau, hablando de, un poco decías vos también que se inserta en lo que podría ser un teatro experimental, de explorar formas, de conocerse y ver también la forma de proyección al público y por sobre todas las cosas en un sitio también no común, no frecuente, el otro teatro que es un nuevo espacio que está en Tacuarí, 1048, casi Manuel Ortiz Guerrero. Estuvieron ya con varias funciones. ¿Cómo le fue? ¿Cómo respondió el público también a esta propuesta, a este llamado de ustedes? Bueno, no es fácil hacer este tipo de teatro, uno. Muchísima más gente va al teatro hoy en día, pero se sigue yendo a las salas que se conocen, se siguen yendo a los nombres que conocen, a las cosas que funcionan, a lo que vende más, ¿verdad? Otro tipo de teatro sigue sufriendo esas consecuencias, ¿verdad? Y no es fácil tampoco inaugurar un nuevo espacio que nadie conoce, nadie sabe. Pero bueno, yo siempre estoy haciendo las cosas bien difíciles, ¿verdad? Nunca puedo hacer algo seguro y directo, bueno, pero de eso se trata también. Para mí los desafíos, o sea, para eso están, para ser enfrentados, o si no, me aburro también, ¿verdad? Y realmente la gente que va, yo creo que es para un público que realmente está buscando algo diferente, que realmente está buscando otro tipo de experiencias, y que realmente también está buscando verse a sí mismo realmente, directamente, en algo que les puede tocar más de cerca, porque nace de personas que están cerca, digamos, ¿verdad? En vez de, yo siempre digo, siempre defiendo la dramaturgia nacional, tenemos que escribir nuestras obras, tenemos que crear nuestro propio material, porque tenemos muchísimo, y el hecho de no saber escribir ya no es más una excusa, porque hay millones de formas de creación, millones de formas de experimentación, y tenemos tanto para contar, no solamente en teatro, en lo que sea, ¿verdad? Mira dónde está el cine paraguayo hoy en día con historias nuestras, historias del día a día, no necesitamos tampoco así grandes epopeyas históricas para contar cosas nuestras, ¿verdad? Siempre defiendo la dramaturgia nacional, y el guión nacional, la autoría nacional, y bien o mal, ¿verdad? Puede funcionar o no funcionar, pero tenemos que apostar a nuestras cosas, me parece a mí. Se nota que Pau tiene ese espejo fenomenal que es Margarita Irún, la madre, pero conste que Pau siempre dice que son dos caminos diferentes, y bueno, y además yo la conozco a Pau hace muchos años, y sé que anda muy enamorada. ¿De dónde sale eso? Mirá, te pillé esto. ¡Ay, qué cabrera! Yo siempre estoy enamorada, de la vida. ¿Se puede decir o no? De los momentos, ¿verdad? ¿Se puede decir o no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No sé, ¿qué me están hablando? Me quiere complicar. Me quiere complicar, me quiere poner. Te estás hablando, te estás hablando. ¿Sabes lo que me cuesta cuidar esta imagen de misterio que tengo? Me cuesta muchísimo. La gente ni me saluda siquiera porque tiene miedo de acercarse, y vos me vas a echar la imagen. No te voy a echar esa imagen, Pau, la quedate tranquila. Lo que sí quiero es que la gente aproveche estas funciones que van a hacer hoy, mañana y el domingo, en el otro teatro que queda en Tacuarí, 1048 de esquina, Manuel Ortiz Guerrero. Shake Avenue, que es la obra que proyecta Paola con... Paola con más que así, dije por Dios. Paola Irún con Jortito Valls. Ella es la que está enamorada, yo me enteré. ¿Eh? Bueno, Pau que ya. Era ella. Era ella. Éxitos para estas últimas funciones, y muchísimas gracias por compartir con nosotros tu talento, tu energía y tu alegría. No, muchísimas gracias a ustedes, y espero que también ustedes se animen a ir a ver otro tipo de teatro. En el otro teatro, con otra gente, o sea, todo es otro. ¿Y ahí se adquieren las entradas? Ahí se adquieren las entradas, tampoco nosotros no estamos en ninguna red de entradas, nosotros ahí mismo, el otro teatro tiene una barra, porque se puede tomar mientras se ve la obra, lo que ustedes quieran, atendidos por su propio dueño, que es un colega nuestro también, Nelson Viveros, que está abriendo este espacio, y que junto con nosotros lo inauguramos, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Como en el fútbol, ellos tienen también su bar, pero en este bar se toma. Gracias, Pau.